La gran albina que escondí con las arenas la cubrí mi corazón con mar y sal latió al sol tropical si hay un lugar tan lindo así porque tan lejos yo nací sueño hasta ya poder llegar como un juguete al calzar en algún mapa yo tracé aquellas islas que inventé imaginé no fue casual te vi tan escultural bailando suave junto al mar tu piel dorada quise amar fue tan cercana realidad que casi fue verdad mi corazón gran albina sin el sol sin tu amor yo paso paso tantas noches hay sin ti acariciando el papel tus cartas que son de papel ya no te tengo más mi amor jamás y jamás y jamás en algún mapa yo tracé aquellas islas que inventé imaginé no fue casual y te vi tan escultural bailando suave junto al mar tu piel dorada quise amar fue tan cercana realidad que casi fue verdad que casi fue verdad corazón granadín no corazón granadín corazón granadín sin el sol sin tu amor yo paso paso tantas noches hay sin ti acariciando el papel tus cartas que son de papel de papel ya no te tengo más mi amor jamás y jamás y jamás bailando suave junto al mar tu piel dorada tu piel dorada quise amar tu piel dorada quise amar fue tan cercana realidad realidad que casi fue verdad que casi fue verdad corazón granadín corazón granadín corazón granadín oh 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 Oh, oh, oh Quédate sentado donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado yo encontré Que puede malinterpretar Ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Voy a contar La historia de un cantante Que entre el público vio A la que fue su amante Y le cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Debo aclarar Oh, que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Ya me olvidé De ese cariño falso Que hoy me quiere apagar Con un aplauso Quédate sentado donde estás Que soy el eco nada más De tu conciencia Soy como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Soy como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Quédate sentado donde estás Colgados Enamorados Aquí estamos como dos Perros sin dueño Esta noche es imposible Tener sueño Seguro Pegados En plena calle Parecemos como dos Recién casados Y cuando todos los amigos Se han largado Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Matados Matados De tanta risa Con la luna resbalando por la espalda Y tú te pones Y tú te pones mi camisa Yo tu falda Feliz 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 Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo morbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Compenetrados Estamos enamorados Poder 99 de tono超ando Amor En otra mujer Podrá matarme otra mirada En algún momento Pero a tu lado amor Volveré Pero a tu lado amor Volveré Porque me faltan fuerzas Si me faltas tú Volveré Porque me faltan todos Sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero Volveré Podré dormir en otra cama Y sentirme bien Podré enredarme en otras faldas Solo por placer Podré decir algún Te quiero una u otra vez Pero a tu lado amor Volveré Pero a tu lado amor Volveré Volveré Porque me faltan fuerzas Si me faltas tú Volveré 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 Porque me faltan todos Sin tu compañía Y porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero Volveré 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 Porque me faltan fuerzas Si me faltas tú Volveré Volveré Porque me faltan todos Sin tu compañía Volveré Porque me faltan fuerzas Si me faltas tú Volveré Volveré Porque me faltan todos Sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero Volveré Tengo una luna escondida en el bolsillo Y una paloma Que está siempre en libertad Tengo una rosa Empapada de rocío Y caracolas Donde escucho el mar Tengo una playa Donde juegan las sirenas Y una montaña Donde puedo hablar con Dios Tengo un naranjo Que rebosa primaveras Y entre sus ramas Canta un ruiseñor Pero no tengo Tengo un ruiseñor Pero deseo Pero me faltan Las armas que te hagan fijarte en mí Miradas que no puedas resistir A besos que te obligan a transigir Tácticas de guerra Tácticas de guerra Tengo la suerte Tengo la suerte en la palma de mi mano Y una guitarra en las cuerdas de mi voz Tengo un planeta Que he comprado en las rebajas Y un dulce sueño Donde caben dos Tengo el tesoro de la isla del tesoro Y la escritura de un palacio de cristal Y una cajita Y una cajita Donde guardo mis secretos Que si me quieres Te voy a revelar Pero no tengo Pero deseo Ay, pero me faltan Las armas que te hagan fijarte en mí Miradas que no puedas resistir Besos que te obligan a transigir Tácticas de guerra Tácticas de guerra Ah, pero me faltan Pero no tengo Fijarte en mí, ya no es que no puedas resistir A veces que te odio ya era transigir Tácticas de guerra Tácticas de guerra Tácticas de guerra Tácticas de guerra ¿Quién apagó la luz Que nos guiaba ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Dónde está? ¿Quién descubrió tu amor? ¿Cuándo yo no estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde está? Llegará el momento en que todo será igual que una comedia Y ya no preguntaré ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde está? ¿Qué nos guiaba? ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo, muy lejos de ti, pescador lejano del mar. Yo quiero beber de una fuente reseca al sol. Soledad y la melancolía hoy son mi única compañía. ¿Algún libro? ¿Una poesía? ¿Sobre el piano? ¿Una fotografía? Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor en su final. ¿Dónde está la cabaña que nos cobijó? ¿Dónde tú me dijiste que sí? Noche, noche de amor. El silencio, tu nombre y mi nombre y no desborda el agua de un río. Tampoco tu amor, tampoco tu amor retorna hacia mí. Soledad y la melancolía en cada noche, en cada día. Te harán ver una sola cosa que debías al menos decir perdón. ¿Dónde está la cabaña que nos cobijó? Tú y yo, un gran amor en su final. ¿A dónde está la cabaña que nos cobijó? ¿Dónde tú me dijiste que sí? Amor mío sí, esta noche sí. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor en su final. Tú y yo, un gran amor en su final. Tú y yo. Tú y yo, un gran amor en su final. Recordando tu expresión, vuelvo a desear. Esas noches de calor Gracias Llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronto entrega por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me excito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronto entrega por favor Me puedo estimular Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me excito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Easy Easy Siento todo irreal Siento todo irreal Siento todo irreal Recordando tu expresión Siento todo irreal Cuando es con vos Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Siento todo irreal Siento todo irreal ¡Gracias! Eso es ¡Banda! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a dedicarme hoy a sonreír y caminar, hablar con mis amigos y meterme en nuevos líos. Yo solo quiero respirar mi libertad sin pensar ni preocuparme en lo demás. Solo quiero respirar mi libertad, poder gritar y abrir mi cuerpo al sol de par en par. No me vuelvas a decir que no soy capaz de sobrevivir sin tu ayuda. Voy a demostrarte hoy como y quien soy contigo sin ti. Haré todas las locuras que siempre me censuras. Solo quiero respirar mi libertad sin pensar ni preocuparme en lo demás. Solo quiero respirar mi libertad. Poder gritar y abrir mi cuerpo al sol de par en par. Yo solo quiero respirar mi libertad sin pensar ni preocuparme en lo demás. Yo solo quiero respirar mi libertad sin pensar ni preocuparme en lo demás. Poder gritar y abrir mi cuerpo al sol de par en par. Poder gritar y abrir mi cuerpo al sol de par. Poder gritar y abrir mi cuerpo al sol de par. Poder gritar y abrirme como Hay tantas cosas a la vez que me cuesta creer que hoy no seas nada Y sobre todo porque no es verdad no consigo olvidar esa mirada Que aún me haces tremecer Fuiste amiga de mis enemigos, todos ellos antiguos amigos Ya sé que no se puede evitar lo de ser mujer Fuiste mucho y fuiste muy poco, así son las historias de locos Son cortas y anchas con forma de corazón Y fuiste tantas cosas a la vez que me cuesta creer que hoy no seas nada Y sobre todo porque no es verdad no consigo olvidar esa mirada Que aún me haces tremecer Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad no consigo olvidar esa mirada Que aún me haces tremecer Que no llego a abrir 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 Hoy me pregunté ¿Por qué el final de nuestra historia es triste? Si lo que sentí fue tan real Y nunca lo creíste Y saber de qué sirvió Lastimarse así Yo sé muy bien Dijiste cosas que sabes No son verdad Y aunque ya no estás No olvidaré Tus marcas quedarán Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Que buscas otro lugar Sin mirar hacia atrás Sé que alguna vez te encontraré No será extraño verte Sé que el tiempo es una señal Una respuesta a todo Y dirá Si aquel dolor Que nos hizo mal Nos hizo bien Fue parte de crecer Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Y espero que no volverás Y espero que alguna vez Puedas ver Que te amé Hoy me pregunté ¿Por qué el final de nuestra historia es triste? Y si alguna vez te encontraré Si será bueno verte y saber Si esta canción Solo es el adiós Que se llevó Lo bueno de este amor Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Que buscas otro lugar Sin mirar hacia atrás Cuando me cuesta aceptar Que no pudimos ni hablar Y espero que alguna vez Puedas ver Que te amé Que te amé Eso es Gracias Estrella Solitaria Oye ¿Qué te pasa amor? Te pido perdón Si en algo he fallado Oye No será verdad Que quieres volar Dejándome a un lado Soy el único que te entiende Soy el único que te escucha El mismo al que llamas siempre Cuando te hace falta ayuda Soy el único que te entiende El único que te ama Conmigo lo que eres todo Y sin mí no tienes nada Y sin mi amor Oye Oye Vamos mírame ¿Qué puedes pedir? Que no te haya dado Oye, 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 oye Piénsatelo bien Y si hay alguien más Ten mucho cuidado Que soy el único que te entiende Soy el único que te escucha El mismo al que llamas siempre Cuando te hacen falta ayuda Soy el único que te entiende Yo soy el único que te ama Conmigo no tienes todo Y sin mí no tienes nada Soy el único, único, único Yo soy el único, único, único El mismo al que llamas siempre Cuando te hace falta ayuda Soy el único que te entiende Soy el único que te entiende Y sale la luna La nostalgia del ayer Y el temblor de tu piel Turba mis sueños Turba mis sueños Como la primera vez Dos niños sin maldad Pretendiendo jugar Descubrieron la verdad Fuiste mi primer amor Fuiste mi primer amor Tu, tu primer amor Yo, 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 yo Lo que el viento se llevó Con el tiempo volvió Mi primer amor Tu, tu primer amor Tu, tu primer amor Tu, tu primer amor Y yo, 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 yo Y noche tras noche Corazón a corazón Tu cuerpo brilla y entra en mí Y me llena de luz Como aquel día Como aquel día Que te iré tanto de pasión Dos niños nada más Que queriendo jugar Descubrieron la verdad Fuiste mi primer amor Tu, tu primer amor Yo, 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 yo Son las cosas de la vida Un secreto entre dos Lo que el viento se llevó Con el tiempo volvió Mi primer amor Tu, tu primer amor Tu primer amor Yo, yo, yo Quizás jamás Podré volver a tenerte Pero aquel amor Vivida siempre En nuestras mentes Oh, fuiste mi primer amor Oh, fuiste mi primer amor Oh, lo que el viento se llevó Con el tiempo volvió Con el tiempo volvió Mi primer amor Tu, tu primer amor Yo, 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 yo Fuiste mi primer amor Tú, tu primer amor Yo, 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 yo Son las cosas de la vida Cosas de la vida misma Entre dos Lo que el viento se llevó Con el tiempo volvió Mi primer amor Tú, 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 tu primer amor Tu primer amor Tu primer amor Yo, 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 yo Tú, yo, tú No, tú, tú De cosas de la vida Cosas de la vida Mi amor Mi amor de la vida, fuiste mi primer amor, tú, tu primer amor, y yo, y sale la luna, y sale la luna, y sale la luna, y sale la luna, fuiste mi primer amor, mi primer amor. No puedo soportar Fue usted mi primer amor Tú, tu primer amor Y sale la luz Muchas gracias De eso se trata Ya se la sabe, ya se la sabe Nuestro amor será Como aquellos amores De quienes todos hablan Tan intenso y fatal Como el de Romeo y Julieta Aventino y loco Como el tuyo Como el mío Juntos iremos Con las colondrinas El mundo será nuestro hogar Y nuestros besos Darán el concierto Más bello Y más dulce que hay Con mi guitarra Haré una canción Y esta un himno será Hablará de tu pelo Brillando al sol Y en mi voz Cantará El amor El amor Nuestras zapatillas voladoras Nos llevarán al paraíso perdido Y allí Perpetuaremos el amor Y con nosotros Irán todos los enamorados De la tierra De nuevo Y para siempre Juntos iremos Con las colondrinas El mundo será Nuestro hogar Y nuestros besos Darán el concierto Más bello Y más dulce que hay Con mi guitarra Haré una canción Y esta un himno será Hablará de tu pelo Brillando al sol Y en mi voz Cantará El amor El amor Juntos iremos Para renacer Con especial amor Con especial amor Y nuestros reyes Cantarán El amor Más bello Y más dulce que hay Más bello Más bello La la la... Oh! 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 Eso! Más fuerte! Como si quisieran! Esa! Gracias, amigos! Y una hora próxima! Chao, chao! Pum! Pum! Eso fue! ¡Fuera! 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 Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Yo quiero estar contigo Y no puedo soportar No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte No puedo soportar Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte No puedo soportar No puedo, no puedo soportar Oh, 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 oh No puedo soportar Es otro día más sin verte Yo no puedo, no puedo Te digo que no puedo, te digo que no puedo más No puedo soportar Te digo que no puedo más Te digo que no puedo más Te digo que no puedo más Te digo que no puedo más